¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás espantando aquí a la gente? Pórtate bien, te pareces a mis amigos del grupo de la Ucla. Estás tremendo. Espantando aquí en su estando. Miren qué belleza. Míralo, qué belleza. Ya son las cosas que se valoran. Miren qué belleza. Ahorita cuando... Esto es para los muchachos del grupo Buke, especialmente. Miren, nunca dejemos de ser niños. Nunca, nunca, nunca. Así que ni modo. Aguantaré el aguacero de la jodera que me van a montar. Qué bello. Esto, bueno, esto es lo que yo les comenté en alguno de los videos que hay que revisar. Que siempre hay una venta aquí como de artesanos, gente que... Gente de Bohemia. Que muestran el producto de la venta. Souvenir, recuerditos. Pulseritas. Y en fin. Y cor. Cositas. Ventas de cositas. Así como embarquecimiento, por ejemplo, era... No sé. Por los leones. Lo que yo recuerdo. Ven. Cositas. Muy bien. Más. No sé. ¿Quieres tomar una hora o no? Sí. Sí. Vamos a ponerla aquí. Me estoy estáblando al contador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!